Buenos días amigos y amigas, soy el Catón Analítico. En esta ocasión vamos a ver un poquito sobre la situación que ahorita está en boga, que es el asalto de la Embajada Mexicana. En muchas ocasiones hemos hablado que la Agencia Central de Inteligencia, los organismos, en este caso de seguridad de Estados Unidos, y de Inglaterra, y en este caso el OTAN, y los países desarrollados, pues lo que buscan en este caso Estados Unidos es que ningún país de Latinoamérica se desarrolle y tenerlos en este caso a raya la famosa doctrina Monroe, que dice América para los americanos, en donde pues dijéramos, bueno, el continente es de todos los habitantes de América, no de Sudamérica, de Latinoamérica, sino que de los Estados Unidos. Canadá pues no se ha pronunciado tanto al respecto, pero pues por ahí anda. Pero aquí la cuestión es de que estos golpes son planeados, de repente ellos ponen a ciertos regímenes, y en este caso el señor Javier Novoa, pues en este caso es ciudadano americano, está de vacaciones en Miami, y pues resultó que pues es el presidente, pero al final de cuentas no se ajustan a lo que vive un país, ¿no? En este caso es un conflicto diplomático. Quiero entender que México pues es no intervencionista, la doctrina estrada, pero es porque realmente tenemos un ejército obsoleto, un ejército que en primera no podemos llegar al Ecuador, o sea no tenemos ni los medios, ni la tecnología, ni los aparatos, entonces pues estamos igual, somos países que no invertimos en nuestras fuerzas armadas, en nuestra defensa, y pensamos que realmente pues para qué, no lo necesitamos. Pero un país que no puede ni siquiera garantizar y proteger los intereses de sus propios habitantes, pues estamos en el hoyo, entonces pues tenemos que empezar a pensar toda esa situación. Las fuerzas armadas, imagínense, nosotros llevamos 200 años de atraso tecnológico, detrás de los Estados Unidos, dejamos atrás el tratado de Bocarelli, pero pues para volver a empezar y sobre todo para sostener una guerra, o para tener un round con la primer potencia, pues ni pensarlo, ¿no? Quien pensó que podía o debía hacer era Panamá y pues le fue todo en feria, en cuestión de días fueron sometidos y nada más por un cierto comando, ¿no? Entonces pues es muy irrisorio, pero lo que sí es muy fuerte es de que no nos dejan, en este caso, pues ser libres en cuestión de política. Entonces el asalto a la embajada representa pues realmente un estate quieto hacia México, hacia nuestra política de dar asilo, de salvar a ciertos personajes. En esta ocasión pues no nos salió en Bolivia, así nos salió la cuestión, pero ahora pues no nos dieron tiempo de intentarlo. Pero pues muchos dirán, no, pues el derecho internacional es muy claro y son normas que acatan todos los países, pero en este caso, pues ante los presidentes de México anteriores, pues se dedicaban a saquear el país, enriquecerse y a pagar favores de las personas que lo pusieron en el poder. Aquí este presidente pues lo que quiere es trascender a nivel mundial. Ahorita pues se le acaba su mandato aquí en el país, pero pues ¿quién dice que busca una candidatura, algo impuesto a nivel mundial? Que sabemos que desde la ONU, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo es manejado por los Estados Unidos y sus aliados, Inglaterra y la OTAN, pero los Estados Unidos pues tienen el control de toda la economía, de todo, quién, qué país es emergente, quién país sube, quién país son mis amigos, pero con sus restricciones. Y en este caso nosotros debiéramos de ser sus primeros socios, las personas que más respeten este planeta, pero no, somos los de tercera división, somos el país cuartrero, porque el tercero serían los asiáticos y sus aliados europeos, pues es los primeros, incluyendo Canadá. Entonces pues ni siquiera en la tercera división nos tienen contemplados los Estados Unidos, pero eso sí, ¿quién le va a vender sus productos obsoletos, que ya no se venden en el mercado, su tecnología vieja, quién le va a comprar sus productos transgénicos, sus excedentes, quién le va a comprar toda la producción de su país, pues México, quién le va a vender petróleo barato de precio, me lo llevo y nos regresan como gasolina más caro, pues nosotros. Entonces, ¿quién va a explotar sus recursos naturales para que sus recursos naturales queden intactos? Y cuando ya no haya, pues ellos van a condicionar a todas las naciones. Bueno, tú las acabaste en siglos y yo las tengo, pues las voy a vender más caras. Entonces pues ese es el juego realmente de los Estados Unidos, y por ahí tiene a sus segunderos, que es Reino Unido, que pues también sus hijos chiquitos, y al igual pues la OTAN, y la Unión Europea pues también viene por eso, ¿no? Entonces pues mientras los países latinoamericanos, centroamericanos, Sudamérica, como nos quieran llamar, no nos unamos, y tomemos decisiones fuertes y afrontemos todos como un bloque, pues van a poder hacer de nosotros lo que quieran, un papalote con nosotros, y pues no vamos a tener ninguna representación. Apetitas, sí, uniéndonos monetariamente toda Latinoamérica, teniendo un ejército en común, y haciendo tecnología en miras de toda Latinoamérica, le haríamos frente a los Estados Unidos y a sus aliados, y a Canadá y a la Unión Europea, pero de manera pacífica, viendo hacia el futuro, pero pues como tenemos una visión Europea, una visión a muy corto plazo, pues eso no va a suceder. Entonces pues, por más que nosotros podamos hablar del tema, y que podamos hacer este unión, pues no lo vamos a entender porque cada quien está vendido con sus micro intereses. Y ahorita pues México, nosotros pues optamos por ser realistas, irnos del lado de los Estados Unidos, ¿por qué? En primera porque nos conviene, en segunda porque somos vecinos, en tercera, porque compartimos ya una población, la México-americana, y lo más probable es de que algún día nos fusionemos, México y Estados Unidos, y de paso Canadá, y seamos un solo bloque, un solo país, pero no hemos tomado en serio esta situación, y cada presidente que llega son seis meses, seis años que posiblemente sean perdidos, posiblemente pues no podamos llegar a buen cuarto, pero a final de cuentas, amigos y amigas, nuestra obligación es, pues simplemente, pues, en primera, ser felices, y en segunda, cada nación tiene que ver su desarrollo, pero pues yo nunca vi que este presidente optara por impulsar esa unión, y pues, ya, al cuarto para las seis, ya no puede hacer nada, cinco meses, lo único que va a poder es terminar sus obras, y a lo que se comprometió, pero pues ahorita yo creo que ya el tiempo se le vino encima, esperemos por el bien de México, que sí queden con, si se concluyan, y si no, pues, el siguiente gobierno los retome y los termine, pero, a final de cuentas, la reflexión que yo les hago, es de que, no hay mal que por bien no venga, y tenemos que elegir muy bien quién va a ser nuestro presidente durante los seis años, y yo desde mi punto de vista, le apostaría, y le apuesto a la continuidad, pues bueno, amigos y amigas, este es un video corto, el tiempo, pues ahorita ya, se viene encima, pero no olviden de ver, las propuestas, ver qué es lo que ofrece cada candidato, a la presidencia de la república, a sus ocho gobernaturas que se van a renovar, a los senadores, los diputados federales, los diputados y senadores estatales, los presidentes municipales, y los regidores, ¿por qué? porque pues es el futuro de nosotros, y no dejen de ejercer su voto por los intereses, y por la persona, si quieren los partidos que ustedes quieran, pero voten, ¿para qué? para que en este caso, este, elijamos entre todos, quién es el que va a guiar los destinos de este país, pues bueno amigos y amigas, esto ha sido todo, y que tengan un bonito fin de semana, hasta la próxima.